En el marco de la onceava Conferencia Italia, América Latina y Caribe, que se realizó en Roma, los gobiernos de Nicaragua y Colombia acordaron establecer conversaciones para aplicar las sentencias de la Corte Internacional de Justicia en La Haya sobre el litigio entre ambas naciones por la frontera marítima. En este sentido, el canciller Álvaro Leiva sostuvo una reunión con Valdraque Ludwin, ministro asesor del presidente de Nicaragua para Políticas y Asuntos Internacionales. En el encuentro abordaron temas de interés bilateral y se planteó la urgencia de avanzar en las conversaciones que aseguren el cumplimiento de las recientes sentencias proferidas por parte de la Corte Internacional de Justicia. El canciller de Nicaragua le comunicó a Leiva que el presidente Daniel Ortega delegó para este diálogo al reputado abogado y exdecano del Cuerpo Diplomático ante el Reino de los Países Bajos, agente nicaragüense ante la Corte Internacional de Justicia, Carlos Arguello Gómez, con el propósito de iniciar un trabajo armonioso entre Colombia y Nicaragua sobre este asunto. El conflicto marítimo entre ambos países se remonta a 1928 cuando los querellantes firmaron el Tratado Esguerra-Bárcenas, que establecía que la costa de mosquitos y las islas de los alrededores pertenecerían al gobierno de Nicaragua, mientras que el archipiélago de San Andrés y Providencia serían de propiedad colombiana. Sin embargo, el límite que había tomado como referencia el Meridiano 82 se convirtió en motivo de controversia en 1980. Para Noticias 12, Luisa Centeno.